Hoy gracias Señor, por la salvación, que tú me has dado, Jesús vive dentro, ahora puedo decir, que soy muy feliz, ahora que tú, me pueda recibir. Te acerco a Jesús, si será muy feliz, tu vida también, Dios está cambiada, el querido Jesús, tiene el poder, hacer lo que tú nunca puedes hacer. Hoy gracias Señor, por la salvación, que tú me has dado, Jesús vive dentro, ahora puedo decir, que soy muy feliz, ahora que tú, me pueda recibir. Te acerco a Jesús, si será muy feliz, tu vida también, Dios está cambiada. Hoy gracias Señor, por la salvación, que tú, me pueda recibir. Te acerco a Jesús, si será muy feliz, tu vida también, Dios está cambiada, Jesús vive dentro, ahora que tú, me pueda recibir. ¡Verdad!